Los docentes de la Ciudad de Buenos Aires también estamos reclamando la reapertura de las paritarias, un aumento salarial de emergencia, la anulación de los tarifazos y estamos convocando a esta movilización junto con los UTEBAS de la Provincia de Buenos Aires que están llevando adelante una nueva huelga multitudinaria en toda la Provincia de Buenos Aires impulsada por los UTEBAS combativos por la anulación del tarifazo contra el ajuste por reapertura de paritarias y estamos planteando la necesidad de un paro nacional para que el conjunto de la docencia y los trabajadores podamos movilizarnos masivamente a la Plaza de Mayo y en lo que entendemos que debe impulsarse desde todos los gremios un plan de lucha para que no pase el ajuste que está llevando adelante el Gobierno Nacional y los gobernadores en cada una de las provincias del país.